¿Qué tal amigos de Panamá Informativo? Bueno, pues estamos aquí en este aeropuerto con uno de los instructores del Instituto ICAE. Instructor, ¿cómo estamos en la parte de las carreras? ¿Pasí que nos vemos un avión? ¿Cómo está el asunto? Pues es más que nada, como comentaba el Capitán Aguayo, la carrera de piloto privado comercial sobre cargo. Una de las ventajas que tenemos en la escuela ICAE es el bimotor, que es totalmente de la escuela, es un plus, ya que en pocas escuelas en todo México tienen un bimotor a su disposición propio, que esto le da la ventaja de que está a sus órdenes para los alumnos en cualquier momento. Y bueno, que además la gente, el alumnado de aquí de nuestro estado puede contar con este, es decir, la operación práctica. ¿Es correcto? ¿La práctica es el 80%? 80% práctico y 20% teoría. Obviamente la teoría es muy importante, siempre va antes, se le da todo lo necesario al alumno para que entienda los factores que están sucediendo en el avión, por qué vuela un avión, que es una duda que tal vez mucha gente tiene. Conocer todo lo que lo integra, lo que lo puede afectar, lo que lo beneficia, meteorología, todo lo que... Y en las tareas como instructor, la mecánica procedimentalmente tiene, pues, este, tu etapa, ¿y cómo es esto? Correcto, se empieza desde lo básico, desde checar el avión, desde que uno llega, desde ahí empieza la seguridad aérea, ya después, este, se le empieza a dar la, primero, la comunicación, ya después, para empezar a rodar, y poco a poco se va avanzando en maniobras de un poco menos nivel de dificultad, hasta que ya llegamos a lo más. Y que además, interesante, vemos en esta ocasión a un piloto instructor joven, y bueno, pues, este, algo que nos quiere agregar. Nada, que se animen, que es una carrera que realmente... ¿Vale la pena? Te llena totalmente. Una vez que uno vuela un avión por sí solo, tiene la capacidad de tener el aparato en sus manos, el avión, este, es algo que llena totalmente, no se cambia jamás. Ok. Finalmente, teléfonos y domicilio. Estamos en México Sur, muy cerca del centro. Bien. Este, ahí es 311-133-3222. Bien, pues, aquí tiene, agradecemos, y aquí está, pues, la gente que si quiere pedir información, con toda confianza puedo hacer. Muchas gracias.